Este miércoles ha sido convocado el cuarto concurso de patios y fachadas de San Roque. El concurso ha sido presentado por la teniente alcalde, delegada de turismo, Dolores Marchena, el concejal de participación ciudadana, David Ramos, la presidenta de la Asociación del Casco Histórico, María Antonia Piñel, y una de las administradoras del grupo de Facebook San Roque Vivo, Noelia Huelfo, ya que junto con las delegaciones de Cultura, Estadística, Urbanismo y Empresas Municipales, Semadesa y Multimedia, se encargan de la organización del certamen. Hasta el día 12 de mayo está abierto el plazo de inscripción, bien a través de la entrega de las delegaciones de participación ciudadana o turismo, o bien enviando un correo a las direcciones turismo arroba sanroque punto es o participación ciudadana arroba sanroque punto es. La administradora del grupo de Facebook San Roque Vivo, Noelia Huelfo, señaló que es importante que los vecinos participen en este certamen, que tras cuatro años ya es un referente en la comarca y que incrementa cada año su participación. La presidenta de la Asociación del Casco Histórico, María Antonia Piñel, animó al Ayuntamiento a colaborar con la iniciativa, al igual que los vecinos, adecentando y engalanando los edificios ubicados en el casco histórico. Y desde la asociación además queremos no solo invitar a los vecinos, sino involucrar también al Ayuntamiento y a todos los organismos oficiales a que no que participen en el concurso, porque es imposible, pero desde luego que se sumen a la ornamentación y al engalanamiento de sus edificios oficiales, los que puedan participar o los que puedan sumarse a esta iniciativa. Entendemos que el Ayuntamiento debe ser además uno de los promotores de este certamen y desde luego invitar a todo el mundo a participar, porque poco a poco podemos conseguir que el casco histórico e incluso el casco entero de San Roque se convierta en el mes de mayo en un referente a nivel no solo comarcal, sino provincial y regional. El concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, felicitó a la Delegación de Turismo por organizar de nuevo este concurso que tuvo el honor de iniciarse hace cuatro años. Mi felicitación a la Delegación de Turismo y a mi compañera Dolores Marchena por continuar este certamen de patios y fachadas en el que tuve el honor de estar en sus orígenes hace ya cuatro años, junto a María Antonia Piñé y la Asociación del Casco Histórico y junto a los que mis compañeros de San Roque vivo. Invitar a todos los vecinos y vecinas, tanto del casco como de las barriadas, como bien ha dicho mi compañera, a participar, no solo a los vecinos, sino también a aquellos colectivos que se quieran sumar, no solo a esta actividad que viene realizando la Delegación de Turismo, sino a cualquier actividad que realicemos desde el Ayuntamiento de San Roque a participar y a fomentar dichas actividades. De nuevo, una vez más, mi agradecimiento y mi enhorabuena a la Delegación de Turismo por continuar esta bonita iniciativa. La Teniente Alcalde Delegada de Turismo, Dolores Marchena, ha indicado que el concurso no es solo para el casco histórico, sino que pueden inscribirse de cualquier punto del municipio y recordó que estos patios van a ser mostrados a las múltiples visitas turísticas del municipio. Así que, a partir del 15 y hasta el 31 de mayo, vamos a intentar, todos los sanroqueños y sanroqueñas, sumarnos a esta iniciativa que pretende, como decía, unificar la belleza que desde el ámbito turístico puede mostrar, dentro de todas las ofertas que tiene nuestro término municipal, pues esta añade, pues engalanar cada una de nuestras zonas más emblemáticas. El 31 de mayo se hará entrega del reconocimiento que el jurado determine que sea, pues, el mejor engalanado, aunque debo decir que contamos con verdaderas joyas, verdaderas maravillas, que sin duda forman parte también de esas visitas guiadas que vamos a poner en marcha para que todo aquel que lo desee pueda visitar en primera persona y acompañado de un guía, pues los patios, estas fachadas y las calles que comentaba anteriormente. En plazo a todos a que participen, a que disfruten y que disfruten de San Roque en mayo, que saben que también se suma la fecha de conmemoración de la fundación de nuestra ciudad. En las bases del concurso se establecen tres modalidades, patios tradicionales andaluces, fachadas tradicionales andaluzas y calles tradicionales andaluzas, que reúna las necesarias condiciones de conservación y cuidado y que componga su ornamentación exclusivamente con los elementos naturales y florales, en arriates o macetas con recipientes adecuados y que se encuentre dentro del casco histórico. La totalidad de las bases se pueden consultar en www.sanroque.es.